Hola, ¿qué tal? Estamos en la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Soy el doctor Alberto Trasloseros Michel y los invito a pasar un día en nuestra universidad y a conocer un poco de mi vida. Por favor, síguenos. Gracias por ver el video. Bueno, estamos en la Universidad Aeronáutica en Querétaro, en el interior, y primeramente me gustaría comentarles que la misión de la universidad es básicamente la formación de profesionales en el sector aeronáutico. Comenzamos en 2006 como un centro de capacitación, ya más formalmente en 2007. Posteriormente, ante el crecimiento de las necesidades, pues se ha tenido la creación de nuevos programas académicos, como ha sido ingeniería y posteriormente posgrado, que es lo que actualmente está en desarrollo. La universidad en muy poquitos años, la verdad, ha tenido un crecimiento extraordinario, hablemoslo así. En realidad, seguimos siendo una institución pequeña, pero con un enorme potencial de crecimiento. La institución nació como una necesidad para el sector aeronáutico. Por ende, bueno, lo que se hace aquí es formar gran parte del personal que requiere toda la industria aeroespacial y de ahí viene su importancia. Lo que nosotros fomentamos aquí es que los estudiantes cuenten con la preparación para integrarse directamente en el sector empresarial y, bueno, pues en cierta manera nuestro granito de arena, contribuir al desarrollo del Estado. Yo soy originario de Querétaro, yo nací en Querétaro. Mi padre es originario del Distrito Federal, mi madre del Estado de Jalisco. Y, bueno, igual que yo, mis hermanos también nacieron aquí en Querétaro. Somos queretanos. Mi infancia, bueno, la pasé en una colonia que todavía está cerca de la universidad, la colonia Santiago. Tengo muy grabado mis, le llamo viajes a la primaria porque pues teníamos que atravesar, ahora ya es lo que se conoce como la colonia esta, Galindas, pero todo eso era un baldío enorme que cuando llovía pues eran prácticamente lagos. A mí me gusta mucho la naturaleza y en aquel entonces había mucho campo, incluso atrás de lo que era la casa en la que vivía, pues todo eran sembradíos, era mucha tranquilidad, ¿no? Era ese Querétaro tranquilo que, bueno, podía salir a la calle a cualquier hora prácticamente y, vamos, era muy bonito, era incluso creo que era más fresco que ahora, ¿no? Creo que el clima también ha cambiado. Mientras estudiaba la primaria, recuerdo que era una primaria rural, se llama Venustiano Carranza, creo que ya no es rural y creo que ya tampoco se llama Venustiano Carranza, no lo sé. Alguna vez regresé, siempre te trae buenos recuerdos, regresar a tus escuelas en las que estudiaste esa primaria, secundaria, incluso el kinder, ¿no? Añoro la tranquilidad de ese Querétaro, sin embargo, bueno, creo que también el crecimiento que ha tenido la entidad ha sido positivo, entonces, bueno, pues, hay que sacrificar esa tranquilidad por un desarrollo que, pues, nos beneficia a todos, ¿no? De niño, una vez recuerdo que fui a un desfile, esto es el 16 de septiembre con mi papá y recuerdo, todavía esa imagen la tengo, ¿no? Muy grabada. Lo que vi fue un camión de bomberos haciendo, pues, una pirámide. Para mí era enorme eso, era, vamos, todavía lo recuerdo, así como si fuera, aunque eran dos, tres personas arriba de la otra, ya lo recuerdo como un edificio de personas como de 20 pisos, ¿no? Es enorme. Y de ahí siempre me quedó la inquietud de ser bombero, cosa que sí fui, vamos, bombero voluntario por varios años. El ingreso a bomberos fue algo complicado porque en realidad, este, tuve que pedir permiso a mis padres, este, yo era menor de edad y, pues, ya sabrás, no, vamos, es una actividad de alto riesgo y por nada del mundo. Fue un, una situación complicada donde tuve que, que aferrarme a que era lo que quería y que, y que por favor me dieran permiso, ¿no? Porque era, pues, era algo que yo quería hacerlo desde, desde muy pequeño, desde muy pequeño. Y llegó a complementar mi vida, ¿no? Este, por un lado, mis obligaciones eran la escuela y por otro lado, el voluntariado en bomberos, pues, también te forja como persona. Mi estancia en bomberos siempre fue motiva, siempre fue motiva. Cada ocho días era, pues, era, era la gasolina o el combustible que te, que te obligaba desde dentro a regresar, ¿no? Y, bueno, todavía lo tengo, ¿no? Todavía yo quisiera, pues, retomar esa actividad. Afortunadamente soy padre de familia, entonces, este, mi primera obligación es, es con, con mi hija, con mi esposa, pero en algún momento sí quisiera, pues, retomar la actividad. No sé, de, de alguna otra manera. He estado pensando que incluso contribuyendo con algún tipo de tecnología, yo pudiera, pues, tener una contribución para con el cuerpo de bomberos. Mi padre siempre nos inculcó, pues, el respeto a la familia y el cariño también al trabajo, ¿no? Y a uno mismo. Entonces, siempre ha sido un ejemplo para mí y, y, y bueno, que, que me ha servido hasta estos momentos en los que ahora ya me toca a mí el rol de padre y el rol de, de, pues, en este caso de, de profesor en la, en la universidad. Y siempre, pues, he tratado de, de aplicar esas, esas, esas enseñanzas, ¿no? Pero posteriormente en la prepa, yo ya he llegado a la universidad, ¿no? Era voluntario a bombero. Y, y una fuerte decisión que había que tomar era qué carrera estudiar. Estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro la Ingeniería en Automatización y Control de Procesos. Cuando, cuando por fin me decidí a estudiar la Ingeniería en Instrumentación y Control de Procesos, pues, yo estaba muy contento, ¿no? La currícula me parecía formidable, las asignaturas tenían nombres, pues, que en aquel entonces sonaban espectaculares. Ahora ya los vemos más, más en lo común, ¿no? Más cotidianidad. Pero, bueno, la verdad es que la carrera fue, fue pesada, sobre todo por los horarios. Nuestros profesores, la mayoría, este, trabajaban en industria. Entonces, usualmente teníamos clase 7 de la mañana y de 7 de la tarde en adelante y a mediodía teníamos lo que eran las asignaturas, pues, más, vamos, menos aplicadas a la industria, sino más de tronco común o de, o de que no eran tanto de la especialidad, ¿no? Conforme más estudiaba la carrera, más me gustaba, ¿no? Incluso, pues, te comento, era de 7 de la mañana a 10 de la noche y todo el día en los laboratorios, en clases, etcétera. Y para mí fue muy, muy bonita la estancia en la, en la universidad, sobre todo que, te comentaba, esa parte del Querétaro tranquilo, ¿no? Este, pues, la universidad era, era un lugar muy pacífico para estudiar. Ahora, bueno, sigue siendo un, una institución, bueno, pues, la más importante del estado, pero, pero, bueno, ya es una institución mucho más grande, donde, bueno, ya la gente no se conoce y, este, y bueno, ya es un, un, un espacio un poco más, este, bullicioso, ¿no? En aquel entonces era muy tranquila mi facultad. A la Universidad Autónoma de Querétaro, pues, yo le debo básicamente lo que soy, porque la mayor parte de mi vida me he formado ahí. Yo soy universitario desde la preparatoria, estudié en la preparatoria Plantel Sur, mi carrera, y durante muchos años estuve también ahí como, como profesor. Entonces, bueno, pues, tengo un, un, un fuerte cariño también por, pues, por la máxima casa de estudios del estado. Sin embargo, bueno, pues, este proyecto de la Universidad Aeronáutica me ha, pues, me ha fascinado y la verdad es, es lo que actualmente me, me llena hacia, hacia tener un futuro en, en lo que es el área de automatización. La educación pública es algo en lo que soy un ferviente creyente. Creo que la educación pública tiene la responsabilidad de, de impulsar el desarrollo del país desde la trinchera que tú quieras, ¿no? De cualquier especialidad es una responsabilidad y es una obligación que los mexicanos nos preparemos para enfrentar el futuro que, que, pues, nuestro país quiera, ¿no? Para poder tener un desarrollo como personas, como profesionistas. Mi primer contacto al extranjero fue, precisamente, la oportunidad de una beca yaica, una beca jica, a Japón y, bueno, pude estar nueve meses en, en el extranjero estudiando una estancia técnica, llaman estancias técnicas de alto nivel, o al menos así le llamaban hace, fue 12 años que, que tuve esa oportunidad. Bueno, luego surge la oportunidad de, de una beca al doctorado, pues, la, llevé mi doctorado en España, en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Ingenieros Industriales, y, bueno, ahí cursé lo que es el doctorado en automática y robot. Estando en el extranjero, definitivamente, ves cosas positivas, cosas negativas que tiene nuestro país, ¿no? Y una de ellas es que, definitivamente, tu obligación moral es regresar a tu país a contribuir en algo, ya sea desde desarrollo tecnológico, hacer investigación, o a, pues, a, 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 vamos a impartir clases de, de mayor calidad y, y seguir formándote, ¿no? Eso es, 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 creo que eso es algo positivo que sí me dejó estar en el extranjero. Ayudó a, 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 a tener en más en firme que, 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 bueno, debo regresar y, 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 bueno, pues, poner un granito de arena aunque sea, ¿no? Me enorgullece, primeramente, ser queretano. Sí, creo que el ser queretano es una obligación desde cómo se comporta uno como persona hasta cómo se desarrolla en su trabajo o cómo se comporta con su familia. Particularmente, bueno, creo que Querétaro lo tiene todo, este, tenemos muchas oportunidades en lo que refiere, pues, al empleo o a, vamos, investigación también, tenemos una cantidad enorme de, de centros de investigación, tenemos recursos naturales, tenemos paisajes muy bonitos, eh, platicándote un poco, mi esposa es de la sierra, estoy también, pues, enamorado de la sierra, eh, y, bueno, pues, viva Querétaro, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!